Música 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 Hola ¿Qué estáis buscando? 100 pesos Porque? Porque quiero comprar una silla basada Música Música Peso Música ¿Qué te cortaste? Sacando el corchete de los tíos Te prezo de limpio No pero si, me voy a seguir haciendo la misma cigarro Me voy a seguir Gracias tíos, chau Gracias tíos Música Música Gracias Música 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 ¿Quién? ¡Dude, dude, dude, dude! ¡Sí, sí, tú!